Iniciamos nuestra emisión de hoy con importantes noticias de la región. Ayer Tuluá fue el punto de encuentro de los habitantes de Darien, Yotoco, Río Frío y otros municipios, además de los líderes ambientales, que le dicen no a la explotación minera en sus zonas rurales. En CNN Noticias hablamos con el alcalde del municipio de Darien, quien es quien ha liderado este proceso en la región. La Agencia Nacional de Minería emprendió el proceso de entrega de tres licencias de explotación minera en tres municipios del Valle. Frente a estas acciones, el alcalde del municipio de Darien desde el 2021 emprendió una lucha con otros mandatarios para evitar las afectaciones de las reservas y zonas naturales de los municipios de Darien, Trujillo y Río Frío. Hemos avanzado porque tenemos el pueblo de nuestra parte, porque esto es algo que no es solamente ni a ricos ni a pobres, no, la minería cuando llegue y acabe con las aguas va a acabar con todo, no va a acabar solamente con el municipio de Darien, va a acabar con todas las zonas donde nosotros estamos invitando. Aquí todo el mundo se tiene que vincular con esto. Estamos unidos todos los alcaldes en esta lucha, esta es una lucha donde son los pueblos los que se tienen que unir y nosotros los mandatarios somos los que tenemos que ir adelante. Las licencias en proceso permitirían la explotación de oro, platino y metales derivados y metales pesados. Esta situación ha desatado toda una serie de interrogantes, dudas y rechazo por parte de la comunidad y sectores políticos. Yo pienso que ha sido una respuesta muy tibia, todos ellos se han escudado en que todavía las licencias ambientales no han sido entregadas. Es que es cierto, no han sido entregadas, pero es que no podemos que inicie el proceso. En el momento en que se permita que se haga ese inicio de la exploración no va a haber marcha atrás. Por eso es que estamos unidos todos, por eso es que se han unido todos los pueblos, por eso los campesinos estamos aquí, porque definitivamente no podemos permitir que esto empiece, que esto comience. En las últimas semanas el Ministerio de Ambientes pide un documento en el que se establecen las condiciones y requisitos para tramitar los permisos necesarios para realizar acciones de exploración de recursos naturales en áreas de reservas forestales, siendo esto aún más preocupante para los líderes que le dicen no a la explotación minera en el valle. Catastrófico, terrible, terrible. Esa es una puerta que le están abriendo el gobierno nacional a esas macroempresas, a esa megaminería destructiva, porque no existe ninguna minería buena, es una minería mala. Y eso que está sacando en este momento el gobierno nacional es terrible para los sitios, por ejemplo, como el nuestro, como el páramo del duende. Después de esta movilización que se realizó en Tuluá y se recorrió a vías principales del corazón del valle, se continuarán con las acciones con el fin de que las autoridades desistan de estas licencias. Seguir en la lucha, el pueblo se tiene que dar cuenta, los pueblos se tienen que dar cuenta. Si nos toca irnos para Cali, si nos toca irnos para Bogotá, nos vamos a ir. Pero no puede ser que nosotros, la región del Valle del Cauca más productora de agua, se vaya a quedar sin agua simplemente para que unas empresas extranjeras se apoderen de un metal, de un oro, de unos metales que no nos van a beneficiar absolutamente nada a nosotros. Pero a nosotros los campesinos sí nos vamos a quedar sin el agua. Cuando no pueda llegar el agua aquí a Tuluá, porque en Salónica nos están haciendo explotación de minería, ¿qué se van a poner a hacer los tulueños? A tomar agua envenenada. Es que este cuento hay que tenerlo muy claro. Ah, no, es que son los montañeros de Salónica, que son los montañeros de Darien. Sí, pero es que los montañeros de allá somos los que les mandamos el agua al plan. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.